Ah mira, que guapo, me pone cámara aquí, ¿sabes? Cámara aquí. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Ah, lo doy a listo. Ah, y donde está la cámara es donde me pone la palabra a mí, que tengo que dibujar. ¿Y cómo coño dibujo yo esto? ¿Cómo coño dibujo yo esto? ¿Cómo cojones dibujo yo esto, chat? No, no se puede dibujar esto, chat. No se puede dibujar esto. Nadie encontró la palabra cera. ¿Cómo dibujo cera, chavales? ¿Ah? Hostia, no vais a adivinar esto ni de coño, chavales. Son dos palabras, ¿eh? Voy a hacer ¿Vale? Son dos palabras. Es lo que pensáis que es, ¿vale? Casi, casi, casi. Lo tenéis casi, lo tenéis casi. Transbordador especial. A ver, las palabras que están poniendo. A ver, si te fijas, parece un personaje de Among Us cagando mientras salta, ¿sabes? Pero vale. Esto es bastante fácil. Esto lo tenéis que adivinar, seguramente. Joder, me cago en la puta. Vale, siguiente. A ver. ¡Olé! Hostia, ¿cómo dibujo yo esto, tío? Vale, tengo que poner más tiempo, tío. Tengo que poner más tiempo porque es que si no, no puedo dibujarlo bien, ¿sabes? ¿Qué? ¿Lo habéis conseguido? ¿Cómo coño lo habéis conseguido? Vamos a salir, no, vamos a salir. No es jugar. Voy a poner 60 segundos para poder dibujar algo bastante decente, ¿sabes? Esto creo que puedo dibujar algo bastante decente. Esto puedo dibujar algo bastante decente. Se viene. Vale. ¡FUERA DE FUEGO! ¡GRANDE! ¡GRANDE, GRANDE, 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 GRANDE! ¡JAAA! No sé qué es esto, chat. Voy a hacer lo que conozco, ¿vale? Y vosotros ya ahí intentáis adivinar lo que es, ¿vale? ¡JAAA! a esto se le llama estetoscopio no tengo ni puta idea tio no he escuchado esta palabra en mi vida esto en noruego se llama vale hostia pero son unas palabras muy chungas loco pasar ah puedo pasar las palabras vale 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 jude pero estas palabras son osea no es en plan como el como otros dibujos osea otros juegos de dibujar esto es mucho mas chungo tio estais 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 cerca vale es que bueno creciente vale esto es esto si que lo puedo dibujar lo voy a hacer de puta madre ademas vale y muy bien muy bien muy bien una nuez muy bien no lo echo de puta madre joder es que como dibujo estas cosas tio es super chungo tio son como acciones sabes esto es una acción vale aplausos 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 cambiarse los calzoncillos vale 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 ahora estan saliendo cosas mas sencillas de dibujar y de entender vale este me lo voy a currar eh mi mira antera muy bien muy bien muy bien muy bien buena buena esa buena esa chavales esto es muy dificil eh vale un euro veinte euros no es un video de lucito comunica eh son cajas son cajas con cosas y viene este tio por aqui y esta pensando hmm este o este lo tenis casi tio lo tenis casi este 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 definitivamente este seleccion ole dios manuela madre mia 605 manuela uff esto puede hacer muchas cosas eh esto puede hacer muchas cosas pero voy a hacerlo lo sencillo lo tenis casi lo tenis casi lo tenis casi lo tenis casi Под exercise grande el aprendiz uno mas uno meありがとう uff jajajaja jajajaja Jaja Jajaj wn jajajajajaja jajajajajja mmm mmm ¿A que recuerda esto? ¡Durasno! ¿Ajá? ¡Hostias! ¿Cómo? ¿Cómo? Vale, 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 iba a hacer una cosa pero voy a hacer otra, ¿eh? No sé si lo estoy despiando Espérate, espérate Sí, 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 estáis por el buen camino, estáis por el buen camino, vale, vale, vale ¿Pero qué es esta acción? ¿Qué hace el hombre ahora? El hombre, el hombre mmm, ladrillo Ahí está, parte, parte, parte Es que puedo hacer mil cosas, tío, o sea Vale, voy a hacer esto, voy a hacer esto, toma por culo ¿Qué es esto, chavales? Joder, macho, hermano Lo estoy haciendo horrible, tío, no lo vayáis a devirar en la puta vida Ah Pfff Sí, sí, es eso pero Quitar la primera palabra, de la palabra Quitar la primera palabra, de las dos Palabras, es que como coño, o sea Chat, lo vais a ver ahora Es estúpido, tío, como coño ¿Qué es esto? Esto es Base Estaba dibujando una placa base Pero, o sea, me ponen base Y que coño dibujo, tío, puedo dibujar millones de cosas Me estoy currando demasiado Para que después No lo adivinéis, tío Rápido, rápido ¿Qué es esto? No, me... ¡SAMOS SIRVIENTA! ¡SIRVIENTA! Sí, 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 joder, pero me estaba saliendo mal He intentado buscar en Google, tío, para disperarme Tengo muy poco tiempo Tengo muy poco tiempo, tío Jajaja 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 Vale Jajaja Esperate, esperate, esperate Esperate, esperate Jajaja Jajaja Jajajaja 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 Jajaja Jajajaja Jajaja Vale, vale, vale Alguien entendió la referencia Alguien entendió La referencia Antes de tiempo ¿Cómo dibujo esto, tío? ¿Cómo dibujo esto? Esperate ¡Pero si es un oso! ¡Ni siquiera lo he terminado! ¡Es un puto oso eso! ¡Era un mono! ¡Era un mono! ¡Pero loco! Lo estoy dibujando a mala aposta porque... Bueno, no me acordaba, literalmente ¡Gracias!